Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Joseulti y me editamos aquí un nuevo video para este canal y vamos, voy a reaccionar a un par de shorts o tiktok que me he encontrado por ahí, vamos a reaccionar cualquiera nomás, que me encontré por ahí que son bastante graciosos e interesantes, uno que me he topado, así que vamos a reaccionar todos juntos en este video, así que a ver cómo será esto, será que lo mezclaré todo en uno, lo editaré por partes, obviamente por copyright y todas esas cosas, así que, bueno, vamos a empezar con algunos que así de pego, de cualquiera Maduro soy chavista, me tuvo que ir de país, no aguanté, bueno, vengase otra vez ¿Eh? Maduro soy chavista, me tuvo que ir de país, no aguanté, bueno, vengase otra vez ¿Qué es de los antes? ¿La pared es muy resistente o le ha nerfiado el personaje? No tenía nada que ver en ese asunto, estás equivocada mamá, mi papá solo quería... A mí no me interesa lo que le pueda suceder a la tierra, lo que más me preocupa es su futuro, Gohan, ¿he entendido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Goku! ¿Me permites golpearla? ¡Oh, no! 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 ¡Ah! Es pegamento, putos... Es pegamento, no... ¡Obvio que es pegamento ellas! Es pegamento... Me parece medio de chavo, por eso que fue. ¿Qué dijiste? No sé, algo así. No entiendo lo que dice ahí. Se ataca a Titan, ¿no? Y en Nibie, o sea, anime. ¡No! Buen efecto de Amosita Fighter. Ya sé que te gusta mi cosplay de Najimy, pero soy francisco y soy hombre. Y no me importa, dice el troll. Oh, no muy turbio, eh. No turbio. ¿Qué hijo? Es más grande que mi casa. De todo el mundo. Guay. Pues el copyright me va a violar. Ok. Bueno, no entendí. Aparte lejos no veo un carajo, no sé. Ok, yo escuchando el nuevo opening de Shigeki, a ver. Ok, no lo entendí. Ahora sí, ya. Una nueva amiga de fruta, eh. Ah, es hermoso. Ok. Ah, esta del... Kauya-sama, eh. Que tomen estos momentos, decía. Que tomen estos momentos, decía. La caer así. Eh, la arrepentí otra vez, pero ya no fui dos meses, ya sé qué. El memes. Ah, este de Injustice, eh. Ok. Sí, este es del principio de la película y estoy pausando realmente porque me metí a copierrego. Y ese fue el día en el que me decidí a destruir todas las áreas nucleares del mundo. Ah, ya quiere KFS. Qué dijo de NUTEAR? I don't know man. Tadadadaa. Tadadadaa. Tadadadadaa. Tadadadadadaa. Papá, bah. Papapapapa. Ahí estoy, eh. El Anding. Buah Busy Destroyer Super Hero A ver Oh yeah No, la acuedo de la mega Jajaja Jaja 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 y nos ha ido en 3 y nos ha ido en dioses y nos ha ido en 1 ya tengo un poco y nos ha ido en 7 no, 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 amigo no, es enemigo amigo o enemigo what? buen diseño ese el chuli creo que es el mundo surrealista de animalu hola chicos, bienvenidos al mundo surrealista de animalu vamos vamos, empecemos respondiendo a los comentarios que me dejaron mandando muy bien ay Dios mío una vez que la usas te acostumbras lo lamento mucho pero tus tetas están muy bonitas muy basado el broly eso estuvo fantástico Jessica si, a mi también me gustó ah, ese era un cómic dijiste que eres la camarera del restaurante sentí yo no sentí nada pero tú sí feliz noche de brujas era un cómic donde sucedía que se le iba a poner a bueno Stacy, pero... y tuvieron hijos y todo, pero no, entonces fue un truco de su propio hijo Harry Osborn y Misterio, así que bueno. El Emo Peter, eh. Bully Mago. Me hubiera pasado así en la película antes, porque estaba más épica. Está bien. Tony, ¿qué está pasando? Dime que encontré ese cubo. ¿Y el Capi? Hola, Steve. No. Qué carita la carta. Buah. Buen adicción. Christopher Cooper, super. Buen adicción. ¿Eh? Es la diferencia de calificaciones. Es agradable verte verte en su propia vida. Voy a enseñarte a mis higienas, crepe. ¡No! ¡No puedo decepcionar a papi! Si no, me aplica una de estas. La ley del hielo. La cara del diablo. La fecha del desdén. El rechinido dental. La leada de águila acusadora. La ira fulminante contenida. Y la peor de todas. La nariz susurrante del rechazo total. No, mi amigo. Sé perfectamente que estás ahí, Cel. Ya sé que tienes pensado spoilearme para arruinarme la película. Luego saldrás de este cine y tomarás una combi. Que te dejarán el Cinemex donde se encuentran número 17 y número 18. También le quieres hacer spoiler. Mostrándole tus videos de Tik Tok. ¿Cómo demonios supiste eso? Desafortunadamente para ti. De esta vez sí hice pre-venta de mis boletos. Así que ese plan maligno tendrá que fracasar. Y todos disfrutaremos del Spider-Verse. Se cortaron la mierda a Patricio. Dほ echo. Se cortaron la mierdaTwo vide disproportionately. No, por favor I'll give you a little something, something, homie Get your ass, I'll give Gross, baby, remember that Fou Ay, muy bonito Me caío la mierda Aqua bañando a Goku Black, ok, animación, todas esas músicas se le gustan, si, ¿te olvidas así? Ah, sí, sí, ah, también tal cosa. Por eso a los youtubers que estamos ahora, quiérannos, quiérannos mucho, cuídennos, porque si esto sigue así, y si este mal invade al entretenimiento por internet, ¿Qué pasa? Los que nos reemplacen a nosotros, van a ser una patada asustada. Hola, soy el remake. ¡Jajajaja! Bu, la música, está muy alta, vaya el copio. Sí, sí. Sí, sí. Esa grosería espaldosa fue censurada porque los niños del futuro son idiotas y presenciales. El nuevo Dross ya no dice groserías, es diversión para todas las familias. Ni es... Eh, Dross, a veces no estamos de acuerdo, pero estoy seguro de que al final todos podemos ser amigos. El mundo funciona así, no creo. Y ahora, chicas y chicos, una cadena de tres horas de nuestro excelentísimo líder. Ok, sí, ah. Las malas palabras en argentino son peor que las en mexicano o... o no, amigo. Nosotros, nosotros teníamos bastante puteadas, eso es lo que pasa. Tenemos, yo creo que siento que tenemos mucha más variedad. Es como que las puteadas mexicanas son como chingas. Chica tu madre. Chinga tu madre. Chica tu madre. No quiero que? Sí, estoy super bien. Chica tu madre. 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 No hay mucha variedad. Es que no, 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 no. Ya c... La mucha variedad por qué es? Y la chica Lucia es.. Y la chica Marizona de mierda es... Andes ideas concejales de mi**da. Chica vita en mis extremos. Y la chica. Y la chica es concej tidak! no lo vean y son de mierda eso de mierda jajaja esta buena música jajaja ok ya esta mas despierto nooo el pia yo ah todo buenis jajaja